Makaula y Kulkin volvió a ser Kevin McAllister 28 años después del estreno de Mi Pobre Angelito. En un vídeo que promociona Google Assistant se observa a Kulkin, ahora de 38 años, reviviendo icónicos momentos de la película, como cuando despierta y se da cuenta que su familia ha desaparecido, o como cuando disfruta su libertad saltando en el colchón de la cama de sus padres. La diferencia es que ahora la vida es más fácil gracias a la tecnología. ¿Quieren otra película? El parecido es impresionante, pues recrearon cada detalle de la película original, la clásica escena comiendo comida chatarra, estando frente al espejo del baño y saltando sobre la cama. Denunció a su esposo por brutal golpiza, pero una cámara la desmintió. Usuarios comentaron que quieren una película donde se repita la historia pero el actor sea ahora el padre de familia, mientras que otros. Resaltaron que es bueno ver al actor de vuelta en la pantalla, pues sigue siendo uno de los niños más queridos por el público y no pierde el parecido con el pequeño Kevin.